Continuamos con las Superestrellas de la Lucha Libre y la trayectoria de Rey González y Carlito. Señores, continuamos dentro de Superestrellas de la Lucha Libre con el especial La Trayectoria de dos títulos de una misma fanaticada, Rey González y Carlito. Y en el segmento anterior pudimos ver la unión de Carlito y Rey González. Y también pudimos ver en qué culminó esta unión, en una traición que hace más fuerte a Carlito y tan fuerte, señores, que se enfrentó a los mejores. Tan es así que los promotores, reclutadores de la compañía WWE vieron en Carlito el talento innato y le dan un contrato en el territorio de desarrollo de WWE en aquel entonces, en Ohio Valley. Es entonces cuando Carlito, en aniversario 2003, luego de derrotar a Mike Awesome, se despide de la fanaticada de Puerto Rico y se traslada a Ohio Valley en ese territorio de desarrollo de WWE. Pero no todo fue bien sobre Juelas. Comienza a correr el fuerte rumor de que Carlito estaba comenzando a luchar en el bando rudo. Lo que crea preocupación, tanto en el camerino técnico, en el ejército de la justicia, como en su círculo familiar. Es así que Eddie Colón viaja hasta los Estados Unidos para comprobar y ver con sus propios ojos todos esos rumores que anteriormente ya habían llegado donde él. Comprobando verdaderamente que Carlito estaba luchando en el bando rudo en el territorio de Ohio Valley. Tuvieron un fuerte enfrentamiento en los Estados Unidos. Él fue capaz, su hermano Carlito, de atacar a Eddie Colón, que había ido a reclamarle y a verificar que esa información era cierta. Más adelante se presenta su señor padre, Carlos Colón, que en un principio no le daba credibilidad a esos rumores y pensaba que eran exageraciones de Eddie Colón. Más no fue así. Carlos Colón, sorprendido con la actitud prepotente de su hijo, Carlito. Él entonces ya convirtiéndose en Carlito, abofetea a su hijo por este faltar de él respeto. Señores, la lucha ya se hacía inminente. Colón contra Colón, Eddie Colón se enfrentaba a su propio hermano Carlito en Puerto Rico y en aniversario 2004 se vieron las caras en Caguas. Eddie Colón quería darle una lección a su propio hermano y se enfrascaron en grandes batallas. Mientras tanto, la carrera de Carlito Caribean Cool seguía en ascenso en la WWE, sosteniendo grandes encuentros y logrando importantes victorias a lo mejor de lo mejor. Vamos a la pausa. Mientras tanto, al regreso, veremos la llegada del cóndor a WWE y cómo se complica aún más este panorama. Estás viendo la trayectoria de dos ídolos de una misma fanaticada hoy en Super Estrellas de la Lucha Libre. Regresamos con las Super Estrellas de la Lucha Libre y la trayectoria de Rey González y Carlito.